Música ¿Me das a un dulce por aquí? No, Sammy. Yo te dije que no. Por si no, Sammy. ¿Sabes qué día es hoy? Voy al calendario El día El día de la fruta Sí, Sammy Aquí están las frutas ¿Qué veis? ¡Una! Sammy, pero Tengo que comer una Decide cuál de las Cuál de las tres ¿Y si yo quiero dos? Puedes elegir dos, Sammy Ah, pues entonces Me elijas A ver A ver Esta 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 Ay, bien, Sammy Vamos Ay, Dios Están ricas ¡Qué bonita ciudad! Guau 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 La montaña ¡Ah! 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 ¡Ahí voy a entrar! Sammy, no cabes ¡Ah! Chicos, nuestro teclado está pobre ¿Quieren ver cómo suena? Ahora no me digan que se dañó ¡Ay, chico! ¡Ah, chico! No funciona ¿Qué crack hay? No ¿No? Si serás, Oye Si serás Sammy, por última vez No ¡Ah! ¿Por qué no? Sammy, no te voy voy a andar la tele, ni siquiera te voy a dar el sofá, ni siquiera, eso me lo lleva mi corazón, lo sé Sammy, lo sé, y qué quieres que haga, eh, chicas, me salía mal esta parte, no pasa nada, ¿no? Sammy, ¿quieres dibujar? Sí, vamos, yo te ayudo, ¿qué vamos a dibujar? No sé, ya los ojos piensan, ay Dios mío, yo te ayudo, me salió, me salió, me salió. ¡Gracias!